Pues hoy, nuevamente es un día distinto, distinguible para el Senado de la República y de una manera muy especial para los senadores del Partido Acción Nacional. Hoy nuestro compañero Francisco Javier Cabeza de Vaca solicita licencia para ir a emprender un nuevo camino. Un camino con orientación vocacional, con una amplia expectativa de poder servir de una manera más cercana a sus paisanos tamaulipecos. Y nosotros el día de hoy tenemos sentimientos encontrados. Por un lado, extrañaremos la participación con tenacidad, con persistencia, que siempre le ha caracterizado a Francisco Cabeza de Vaca. Pero por otro lado, nos da mucho orgullo y satisfacción que un hombre que ha acreditado en su trabajo diario, constante y permanente, se ha llamado a una tarea de gran responsabilidad. Él va a un proceso electoral y sabe que cuenta con el reconocimiento del Senado de la República y de una manera muy particular con el apoyo de los senadores del Partido Acción Nacional. El senador Francisco García Cabeza de Vaca es un hombre inteligente, preparado, que ha hecho siempre de la capacitación constante, del seguimiento que le da a los temas, su espíritu distintivo de colaboración cuando se trata de realizar un trabajo conjunto. Es un hombre honesto, a capa cabal, que desde muy joven ha participado en tareas de promoción y de resolución de la problemática social. Es un hombre cercano a la gente. Y por esa razón, los senadores de Acción Nacional nos sentimos orgullosos de que Francisco vaya a esta tarea, a esta responsabilidad. Tenemos la seguridad plena y absoluta que el futuro que le depara será venturoso. Su preparación, su inteligencia, su cercanía con la gente nos dan elementos para pensar que él tendrá un camino verdaderamente satisfactorio. Y esperamos de todo corazón que esta perspectiva que él está teniendo sobre Tamaulipas se concrete en un respaldo amplio y absoluto de la sociedad de su entidad federativa. Felicidades a Francisco y gracias a todos los compañeros senadores por las palabras que han brindado a nuestro compañero senador. Gracias. 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 Gracias.